¡Arriba! ¡Razos! ¡Arriba! ¡Una pata! ¡Arriba! ¡Una pata! ¡Arriba! ¡Una pata! ¡Arriba! ¡Una pata! 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 ¡ Y ahora, ¿cómo dice? Si no es para mí, será porque te quiero Si si ves así, será porque te amo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si no es para mí, será porque te quiero Si si ves así, será porque te amo Y ahora, ¿cómo dice? Si me ves así, será porque te quiero Si no es para mí, será porque te quiero Si no es para mí, será porque te quiero Si no es para mí, será porque te quiero Y ahora, ¿cómo dice? ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos a Caminamarca! ¡Gracias! 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 La vida es así, hacia atrás y 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 hacia atrás